ahí de una televidente en vídeo a la tenemos en vídeo adelante buenos días que está al aire le escucho aquí estamos en unión penosa de ciudad sandino y norte y sur delante que reciben tres personas cada tres horas tengo tres horas de estar aquí y no hemos podido entrar no hemos podido entrar esa es una barbaridad lo que hacen porque uno está aquí aguantando sol y después uno tiene que entrar ahí y todavía seguir esperando eso es para todos aquellos que van a hacer algún tipo de diligencia en las sucursales de norte de sur mira la gente esperando hermano la enorme fila este enorme fila de gente estando afuera asoleando ser manito ni quiera dios mira más de conciencia en las sucursales del norte de sur y un poco ya que están un poquito más la gente hombre si eso se puede hacer sólo es coordinarlo o es que le hace falta personal para que atiendan a ellos si le hace falta personal lo más lógico es contratar nuevo personal pero que esté así de full como se observa hermano no hombre gente esperando 234 horas por un arreglo de pago o no sólo eso sino por buscar cómo solucionar el problema que se tiene ahí en la casa y que lo hagan esperar tanto tiempo en afuera insisto no tienen la culpa la muchacha que atienden tiene que ser con más eficiencia no sé cuántos reclamos caen a diario en las sucursales del norte de sur porque no lo sé sería mentiroso pero tiene que haber más eficiencia con la gente que llegue a esperar allá afuera no tenerlos tanto tiempo en ese solazo en ese resplandor y si llueve con costo hay uno en algunos lugares un poco un soldo ponganle silla hombre hay que especializar también el trabajo que están realizando los muchachos que están en atención al cliente agilizar no tanta burocracia intentar cómo resolverle fácil y rápidamente a la ojo pestaña y ceja válido el llamado de la misma televidente esto en todo tipo las sucursales de desnorte y sur donde hay atención al cliente más eficiencia en la atención